Quiero disfrutar de la gloria, estar a su lado y saborear la victoria Quiero salir con un actor de lo serio, el elipso saco Quiero salir con un actor de lo serio, el el elipso saco Quiero que todos me vean a pasar, quiero ser famoso y ser nuevo Flash, 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 Flash Quiero salir con un actor de su patienda, es un hecho Quiero salir con un rostro de su patienda, ya lo creo Quiero disfrutar de la gloria, estar a su lado y saborear la victoria Quiero disfrutar de la gloria, estar a su lado y saborear la victoria Flash, 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 Flash Histerico Histórico Histerico Transatlántico, eufórico, energúmeno, teórico, ecuménico, romántico, específico, magnético, semántico, pictórico, monáquico, aristocrático, estratégico, trabajórico, sonámbulo, biográfico, satírico. Emplemático, esotérico, erótico.